Quiero reiterar el apoyo de mi Gobierno a un sector tan importante en León, Palencia, Asturias, Teruel, España. Debemos congratularnos de la reciente aprobación que ha hecho Bruselas de las ayudas al consumo de carbón nacional. El Gobierno trabaja para que esta reserva de energía autóctona tenga una participación significativa en el MIS energético nacional.